Este primer año se caracteriza sobre todo, tenemos que decirlo, por una falta de rigor e improvisación por parte del Gobierno Municipal. Parece que aquí en el Ayuntamiento se arrastran unos problemas perpetuos que nunca encontramos solución y en ese sentido tenemos que seguir hablando de ellos. Se improvisan soluciones a problemas conocidos. Ejemplos los encontramos, por ejemplo, en el reciente cierre que tuvo lugar de la estación de autobuses o, como se está viendo actualmente, a la hora de la elaboración de un nuevo pliego que regirá la concesión del transporte público. La falta de diálogo del equipo de Gobierno con el resto de los grupos de la oposición. Se prometió diálogo por parte de la alcaldesa desde el principio y ahora lo achaca a una falta de operatividad. Pero la realidad es que los principales problemas que tiene que afrontar la ciudad de Segovia no se tratan con el resto de los grupos de la oposición y, en este caso, con el nuestro, que es el principal grupo de la oposición. El tema de las tasas, el tema famoso o conocido de este primer mandato también de la carga y descarga. Seguimos un poco con el constante victimismo por parte del equipo de Gobierno. Bueno, llevamos 13 años de Gobierno socialista y ellos nunca han cometido ningún error. Según ellos, los errores que se cometen, los problemas que van surgiendo, estamos ya un poco cansados de escuchar que se deben a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España en estos años que ha estado gobernando el Partido Popular. ¡Gracias!